La Selección Antioquia de Hapkido implementó una nueva tecnología en sus entrenamientos. Esto para mejorar el rendimiento de los deportistas que estarán en Juegos Nacionales a final de año. Con estos dispositivos tecnológicos es posible medir la saltabilidad, la velocidad y la fuerza de un deportista de Hapkido. El ADR Jumping es para medir la saltabilidad, para medir la potencia. El ADR Encore es para tener las velocidades y trabajar con velocidades óptimas. Si estamos trabajando en ciertos ejercicios de potencia, saber cuál es la velocidad específica de cada deportista y saber hasta qué punto llega ese rango de fatiga o no tener tanto entrenamiento basura. La Liga de Hapkido continúa en su preparación para los Juegos Nacionales de Noviembre, que serán en el eje cafetero. Hace cuatro años, en estas justas deportivas, la Selección Antioquia obtuvo cuatro medallas de oro. Tenemos pendiente una concentración que se tiene pensado a nivel internacional para incrementar el nivel y otra concentración a nivel local antes de los Juegos. Aparte de eso, hay un campeonato preparatorio que es un campeonato nacional interligas donde todos llevan a los competidores en la categoría de mayores avanzados. Adicional a la dotación tecnológica, los deportistas de Hapkido recibieron colchonetas de seguridad, discos, barras, entre otros implementos, para optimizar sus entrenamientos. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.